Tengo una idea. ¿Qué? ¿Y si yo te ayudo a conocer a su hijo? Supongo que solo es cuestión de tiempo para que tú solito te metas el pie. Ya, ya. Entendí que no me quieres aquí. Tú eres la mejor, vendedora. Yo nunca dudé de ti. Por eso tengo línea directa con ella. Enrique, no sabía que ibas a venir.